Aperturas de energías en estos momentos para los escorpios, energías renovadas, vamos a ver, nos ha salido el respeto, estáis en un momento de respetaros a vosotros mismos, a vosotras mismas, digamos que estáis trabajándolo, trabajando esa apertura de energías, del respeto, también haciéndoos respetar, que es muy importante, por vuestro entorno o por las personas que tengáis en vuestras vidas también, que es importante, digamos, trabajando ese respeto hacia vosotros mismos, pero también trabajando ese respeto hacia los demás, que también es importante. Y vamos a ver, que os quieren decir los arcángeles en estos momentos, escorpión, que tenéis que saber en estos momentos, vamos a ver, bueno, vamos a ver escorpión, bueno, la energía del respeto, apertura de energías, energías renovadas, sobre todo para vosotros y vosotras, bueno, esto habla siempre del pasado, pero un pasado yo siempre digo que reciente, o sea, de ahora, pasado presente, bueno, pues que sigáis creyendo en vosotros y en vosotras, sobre todo en ese respeto que estáis trabajando en estos momentos, hacia vosotros, hacia los demás, y digamos que escuchéis a vuestro corazón, que realicéis actividades donde os sintáis bien, os haga sentir bien, sobre todo, y que cuando os habla de un acto de fe, pues os dice, pues, este mensaje de los arcángeles, que siempre os mantengáis con esa fe firme, de que aquellos cambios que hagáis en vuestras vidas, porque que siempre serán para mejor, digamos, para bien vuestro, sobre todo, ese acto de fe, ¿cómo estáis en estos momentos? Bueno, esto sobre todo representa a las personas jóvenes también, si sois de escorpión, pero también a las personas que podáis tener en vuestro entorno, la anunciación del arcángel Gabriel, pero también son las energías que estéis viviendo en estos momentos, bueno, estáis en un momento donde tenéis que ir, donde la pasión os lleve, que nada os detenga, porque estáis listos ya para cualquier reto, digamos, para enfrentar cualquier oportunidad que se os presente, tanto si es en lo sentimental, como si es en proyectos, como si es alguna aventura que queréis llevar hacia adelante, en cualquier sentido de la vida, os encontréis con esa energía para hacerlo, trabajando ese optimismo, y estáis con ese momento juguetón desenfadado, y digamos, pues, que estéis así, sobre todo, si sois personas jóvenes de escorpión, pues digamos que estéis así, optimistas, y con mucha energía, y sobre todo, pues, trabajando ese respeto, pero sobre todo con amor, ese respeto hacia vosotros mismos con amor, y ese respeto también con amor hacia los demás, también, que es importante, de hecho, aquí os ha salido la estabilidad frente a la inestabilidad que podáis sentir, o que creáis que sentís, la sanación con el arcángel Rafael, no tenéis el porqué, porque vuestra vida está llena de amor y bendiciones, aquí habla de relaciones armoniosas, con vuestra familia, donde os queréis sentir así, felices para siempre, puede ser también, que como sale reflejada también en la línea del pasado, también puede ser que echéis de menos también, posiblemente, vivencias que hayáis podido tener en un pasado también, con alguna persona especial, pero digamos, que estáis en un momento, donde, digamos, que no tenéis porqué sentir esa inestabilidad, porque estáis en un momento, donde, vuestra vida, sobre todo está llena de bendiciones, tanto si es de, con una pareja sentimental, o es con los hijos, pero tenéis muchas bendiciones también, no tiene porqué ser que estéis en pareja, sino que aquí refleja también la familia, los hijos, las influencias contrarias, bueno, la sanación con el arcángel Rafael, pues las influencias contrarias, ya habéis visto, que os ha salido el respeto, estáis en un momento, donde estáis trabajando, por ese respeto, también, haceros respetar, también, por los demás, y, y al igual, pues, digamos, que con ese sentimiento, de, de que esas influencias contrarias, que sentís en estos momentos, con ese respeto, pues, sabéis que os espera algo mejor, tenéis esa sensación, que a lo largo, de vuestro trayecto de vida, os espera algo mejor, que hagáis lo que sintáis, que es correcto, para vosotros y vosotras, y para vuestro corazón, pero siempre con respeto, y también respetando a los demás, digamos, y respetando los sentimientos, de los demás, de no hacer daño, de no causar dolor, también, al igual, que igual, no lo deben de causar, a vosotros, pues, vosotros tampoco causarlo, a los demás, digamos, digamos, que estáis también, en una búsqueda, de lo espiritual, muchos de vosotros, y vosotras, posibilidades y obstáculos, bueno, estáis muy influidos, sobre todo, por lo que es los cambios, de la luna, también, el cómo os sentís, en estos momentos, tenéis oportunidades, de mejorar vuestros planes, debéis de dejaros guiar, por la intuición, para recibir esa orientación, frente a lo que, a lo que estáis viviendo, en estos momentos, que afrontéis vuestros miedos, sobre todo, porque eso os va a fortalecer, también, en estos momentos, esto habla de amistades, y enemistades, también, bueno, yo diría, que aquí, no refleja nada de eso, en estos momentos, porque, digamos, que tenéis los apoyos, de personas jóvenes, de vuestro entorno, en estos momentos, también, esas oportunidades, también, que os van a ofrecer, también, esos retos, esos apoyos, también, de amistades, posiblemente, bueno, estáis en un momento, que, aunque os cueste, también, encontrar soluciones, pues, tenéis que llegar a acuerdos, sobre todo, para que, todo, vaya como queréis, tomar el control, y tener paciencia, y tener una energía, benévola y sanadora, sobre todo, con vosotros mismos, y vosotras mismas, por eso, os ha salido, lo del respeto, también, es esa energía, de apertura de energía, también, unas energías renovadas, también, para vosotros, y vosotras, intentando encontrar soluciones, también, como, concluye, estos mensajes, con la sanación, del arcángel Rafael, bueno, pues, va a ser el momento, de que toméis decisiones, y, y que tengáis claro, sobre todo, que deseáis, en estos momentos, para que actuéis, pues, como yo siempre digo, con consecuencia, digamos, siempre, manteniendo esa energía, del respeto, hacia vosotros mismos, pero también, hacia los demás, esa necesidad, de depuración, a veces, también dice, pues, que estáis, en un momento, también, de, de quizás, pues, de cuidar, de esas energías, también, depuración, también, de personas, de no estar rodeados, o rodeadas, de personas, que sentís, que no os aportan, nada bueno, porque la luna, también, representaría, a los enemigos, pero, la tenéis, muy cerca, también, de, de, de las enemistades, también, digamos, la necesidad, de depuración, de enemigos, también, o de personas, que sintáis, que las energías, que desprenden, hacia vosotros, o vosotras, no son buenas, por eso, aquí, os dicen, que afrontéis, vuestros miedos, porque eso, os va a fortalecer, también, en estos momentos, y, y bueno, y este es el mensaje, que tenéis, en estos momentos, de energías, de Scorpio, gracias Arcángeles.